Hola, un saludo para todos. Les habla el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de Ese Mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es lunes 8 de julio del 2024 y comienza una nueva semana informativa con las noticias más importantes relacionadas con la medicina. Precisamente el 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha dedicada a sensibilizar a la población sobre la importancia de la educación en la prevención de enfermedades alérgicas y la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de quienes la sufren. Las alergias son respuestas exageradas del sistema inmunológico al entrar en contacto con ciertas sustancias presentes en el ambiente como el polvo, ácaros, animales, plantas y ciertos alimentos, así como picaduras de insectos y algunos medicamentos. Estas sustancias pueden desencadenar reacciones alérgicas en las personas. Esta condición se origina por una liberación abrupta de mediadores inflamatorios que son los principales responsables de los síntomas que experimentan los pacientes. Además, es sabido que la alergia puede ser hereditaria. Por ello, es fundamental realizar estudios anticipados en los niños desde su nacimiento para tomar las precauciones necesarias y evitar que la enfermedad se manifieste, causando complicaciones futuras. Las alergias pueden manifestarse de diversas maneras y no afectan a todas las personas de la misma forma. Por ejemplo, algunos pacientes experimentan cambios significativos en el sistema digestivo debido a la ingesta de ciertos alimentos. En otros casos, las personas pueden desarrollar trastornos en las vías respiratorias provocados por la presencia de ácaros, polen y otros agentes ambientales. Además, algunas personas pueden sufrir alteraciones en la piel debido a sustancias químicas como jabones, cremas, detergente o ciertos medicamentos, lo que puede causar salpullidos, enrojecimiento e incluso ulceraciones que si no se tratan adecuadamente, pueden llevar a complicaciones mayores. Otros síntomas comunes incluyen picazón, estornudos, enrojecimiento e inflamación de la zona afectada, así como secreción nasal y trastornos graves como el asma y otras alteraciones del aparato respiratorio. En otro orden de noticias conocemos que el dengue aumenta en la región de las Américas, ya que aumentó en 199 la cifra de casos positivos del dengue en El Salvador, en tanto, el número de fallecidos se mantiene en 3, informó así el ministro de Salud, Francisco Alaví. El pasado 3 de julio, recordemos que las autoridades decretaron alertas rojas a nivel nacional ante el incremento de los casos de dengue. La Protección Civil realiza la ofensiva de fumigación con incorporación de nuevas técnicas en los 30 distritos con mayor índice. Pero no solo en El Salvador ocurre esto. A la fecha, también en Guatemala, se han diagnosticado varios pacientes, alrededor de 500 casos diarios de dengue, pero con el incremento de las lluvias que se prevén para las próximas semanas, podrían elevar el número a cerca de 715, según las proyecciones del Ministerio de Salud Pública de ese país. El pronóstico considera la tendencia al alza que mantiene la enfermedad, así como las condiciones climáticas que son favorables para que el mosquito transmisor del virus se propague. Para el 22 de junio, se reportaban 35.294 casos de dengue, con lo que se marca un incremento en 531% de los registrados a la misma semana del año 2023. El escenario es más crítico al comparar los últimos cinco años, pues el promedio de crecimiento sería de 776%, como detalla el informe de la situación epidemiológica de las arbovirosis en Guatemala. La mitad de los afectados en el país, lamentablemente son niños menores de 15 años, mientras que en Jutiapa continúa como el departamento con más reporte de casos de 4.159. En otras noticias, investigadores identificaron microbios intestinales que probablemente estén involucrados en la enfermedad del Parkinson, vinculándolos con una disminución de riboflavina y biotina, vitaminas del grupo B, lo que indica que podría ayudar en el tratamiento. Esta enfermedad neurodegenerativa afecta a casi 10 millones de personas en todo el mundo, que en el mejor de los casos puede esperar terapias que ralenticen y alivien los síntomas. El estudio mostró que los cambios en las comunidades de bacterias intestinales se asociaban a una disminución de las vitaminas del grupo B en las personas con enfermedad de Parkinson. Nishiwaki y sus colegas demostraron que la falta de vitaminas del complejo B estaba relacionada con una disminución de los ácidos grasos de la cadena corta y las poliaminas, que son las moléculas, que ayudan a crear una capa de moco saludable en los intestinos. Un estudio del 2003 descubrió que las dosis altas del grupo de vitamina B pueden ayudar a recuperar algunas funciones motoras en pacientes que también eliminaron la carne roja de sus dietas. Por lo tanto, es posible que las dosis altas de vitamina B puedan prevenir parte del daño propusieron así Nishiwaki y su equipo. Todo esto sugiere que garantizar que los pacientes tengan microbiomas intestinales saludables también puede resultar protector, al igual que reducir los contaminantes tóxicos en nuestro entorno. Por supuesto, con una cadena tan complicada de eventos involucrados en la enfermedad del Parkinson, es probable que no todos los pacientes experimenten las mismas causas, por lo que sería necesario evaluar a cada individuo por separado. En otra noticia, la Organización Mundial de Salud calificó al talco como probablemente cancerígeno para los humanos, de acuerdo con un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el cáncer dependiente del mismo organismo internacional. El estudio publicado en The Lancet Oncology incluyó al acrilonlitrilo, un compuesto orgánico que se utiliza principalmente en los textiles y plásticos al que clasificó como cancerígeno. El talco, un mineral natural extraído de diversas regiones del mundo, ha sido asociado con un riesgo aumentado de cáncer de ovario en estudios parciales en seres humanos y pruebas suficientes de animales de laboratorio. La exposición al talco se da principalmente en entornos laborales durante su extracción, molienda o procesamiento, así como la fabricación de productos que los contienen. Para la población general, el uso de cosméticos y polvos corporales que contienen talco representan la principal fuente de exposición. Sin embargo, no se puede descartar la posible contaminación del talco con Amianato, un producto calificado como cancerígeno en varios estudios humanos. Por este motivo, los expertos no descartan ciertos sesgos en los estudios que han mostrado un aumento en la incidencia de cáncer. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información con sus amistades, con sus familiares, amigos, para que lleguen más lejos y así podamos cuidar mejor nuestra salud. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana 9 en un próximo podcast. ¡Suscríbete al canal!